¿Qué tal mis amigos y amigas? Por aquí el Dr. Peña, médico ginecólogo, y esta vez les voy a hablar acerca de la enfermedad pélvica inflamatoria. Muchas mujeres se preguntan, doctor, ¿por qué yo no salgo embarazada? ¿O por qué no puedo llevar a término feliz un embarazo? Escuchen lo siguiente. Las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades, o las enfermedades venéreas, que no son tratadas o no son tratadas adecuadamente, pueden producir en las mujeres lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que no es más que una infección de los órganos reproductores femeninos, como son el cuello de la matriz, el útero, o sea, la matriz, las trompas y los ovarios. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer desarrolla enfermedad pélvica inflamatoria? En la etapa aguda, esta enfermedad puede manifestarse con dolor pélvico, dolor durante las relaciones sexuales, sangrado durante o después de las relaciones sexuales, flujo vaginal, que generalmente es de mal olor, y también con sangrados fuera de la menstruación regular. ¿Qué es lo que pasa cuando esta enfermedad no es tratada adecuadamente o cuando no es tratada? Que se producen complicaciones muy, pero muy importantes, como por ejemplo, problemas de infertilidad, problemas para tener embarazos, también se puede producir lo que se llama dolor pélvico crónico, un dolor en el bajo vientre casi constante, y una de las complicaciones más graves, la de los embarazos ectópicos, que son embarazos fuera del útero. Cuando un embarazo ectópico se rompe, es una verdadera emergencia médica. Es por ello que una mujer que tiene enfermedad pélvica inflamatoria o cual sospecha que la tiene, debe ir a su médico para ser tratada de una vez, y el tratamiento debe llevarlo completo aún cuando los primeros días del tratamiento, ya no sienta síntomas, debe terminar el tratamiento. ¿Cuáles son las damas más expuestas o con mayor riesgo a sufrir enfermedades pélvicas, de enfermedad pélvica inflamatoria? Bueno, aquellas que empezaron a tener relaciones sexuales a tempranedad, aquellas damas que ya tuvieron una vez enfermedad pélvica inflamatoria, aquellas damas que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas, o que su pareja tiene relaciones sexuales con otras personas, aquellas damas que se dan duchas vaginales, y aquellas damas también que han tenido vaginitis y no han sido tratadas también de forma adecuada. La enfermedad pélvica inflamatoria generalmente es producida por gonorrea o por clamiria, que son enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces hay que tratar tanto a la mujer como a su pareja. Recuerde, si usted se trata a tiempo, puede evitar complicaciones como las que le mencioné. Estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Hasta la próxima.